Mi nombre es María del Carmen Núñez Sánchez, soy coordinadora de gestión incluyente desde el año 2016, el primero de febrero, soy casada, mi discapacidad es de nacimiento, entonces se llama distrofia muscular progresiva, que es disminución de fuerza en los músculos conforme va pasando el tiempo. Bueno, mi labor aquí en la coordinación de gestión incluyente es apoyar el desarrollo de las personas con discapacidad. Pues al tener mi discapacidad desde el nacimiento tenía dos opciones, o quedarme en casa llorando y sufriendo mi discapacidad toda la vida, o buscar el apoyar a las demás personas con discapacidad. Y fue así que desde el 2003 me dediqué a apoyar a las personas con discapacidad. Más que nada, en ese entonces pues yo buscaba unas políticas públicas que favorecieran a las personas con discapacidad. Surge un movimiento de iglesia en el cual empiezo a prestar mi servicio, y ahí es donde conozco la realidad de las personas con discapacidad y sus verdaderas necesidades. ¿Cómo es que las familias nos tienen en un aislamiento y en una sobreprotección, la cual no nos permite desarrollar nuestras habilidades? Desde entonces es que estoy buscando el desarrollo de las personas con discapacidad, y así es como a través de esta coordinación de gestión incluyente he podido lograr algunas cosas en favor de las personas con discapacidad. Creo que desde que existe esta coordinación, las personas con discapacidad tienen muchos más beneficios. Ya no se nos ve como personas que solo somos personas quienes podemos pedir limosno, sino quienes podemos desarrollar un empleo y somos capaces de llevarlo a cabo como cualquier otra persona. Bueno, la coordinación incluyente se creó desde el primero de febrero de 2016, como ya lo había dicho. Soy la primera coordinadora. Se ha logrado el consejo municipal, se ha logrado crear conciencia en las familias a través de talleres, se ha logrado crear conciencia en las mismas personas con discapacidad también por medio de talleres. Y yo creo que ya podemos ver más personas en la calle buscando disfrutar de sus derechos y también, claro, cumplir con nuestras obligaciones como seres humanos. Lo que queremos es el desarrollo integral de cada uno de los miembros y poder vivir adelante con dignidad y alegría. Bueno, también tengo mi profesión de ser artista pintor con la boca y esta la tengo desde el año 2018. Y en esta me ha dado la oportunidad de buscar personas que tienen una discapacidad de no movilidad de sus brazos y poderles dar clases para que ellas también se desarrollen en el área del arte. Y así puedan lograr una vida digna con un gran deseo de vivir porque encontramos personas con depresión y entonces al hacerlas útiles dentro de la sociedad es donde buscan su dignidad y donde buscan su verdadero compromiso con la sociedad. Bueno, pues la familia es muy importante para una persona con discapacidad ya que es el apoyo o es quien la encierra, ¿no? Dentro de mi familia he recibido muchísimo apoyo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos y todos los que nos rodean, bueno, me rodean, me han ayudado a salir adelante. Gracias a ellos he logrado ser pintora con la boca, estar en esta coordinación porque si ellos no me hubieran dado esa seguridad que yo necesitaba, no lo hubiera logrado. Estoy casada, entonces gracias a ellos también logré casarme. Y bueno, pues también gracias a una sociedad que es Tepatitlán agradezco a quienes elaboraron cada uno de los videos que nos apoyaron y que yo sé que van a ser una gran enseñanza para esta sociedad de Tepatitlán. Bueno, pues este es un día a día de la persona con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!